¿Vale? Y yo, mi pregunta es ¿Hasta dónde vamos a llegar con este tema de la IA ahora? Porque estamos siendo disruptores de estos, hablando mucho tiempo Hace unos años hablábamos del quantum computing Iba a ser el final del cifrado, el final de la seguridad Parece que no va así Y no sé si la IA nos va a llevar Skynet ¿Qué tenemos que pensar sobre ella? ¿Por dónde vamos a empezar? A ver Julio, ya que te estás sujetando el micro Hombre, yo soy tremendamente optimista con esto Creo que aunque nos lleve a Skynet Algunos no vamos a estar allí Con lo cual no tengo ninguna preocupación No fuera de broma Me parece que estamos siendo demasiado alarmistas Y estoy viendo publicaciones tremendamente alarmistas Tanto como lo que ha pasado con la criptografía cuántica Que vamos, si vamos a tener las tarjetas y nuestras cuentas presentes Desechas en los próximos meses Es posible que alguna agencia tenga Alguna agencia gubernamental o algún estado Tenga ya un cripto Un cripto quantum poderosísimo Y lo esté haciendo Pero bueno, eso no tiene nuestra preocupación Yo creo que, como habéis dicho bien por aquí Soy tremendamente optimista Ha venido para quedarse Ha venido para ayudarnos Y como todos los grandes avances Que han tenido estos señores de dos patas Y que nos llevamos a nosotros mismos Somos sapiens Pues hay que utilizarla con cuidado Hay que utilizarla con cuidado Ahora mismo la que tenemos entre nosotros Entre las manos Se le están dotando de unas habilidades que no tiene Porque tiene una foto fija Hasta un determinado tiempo Nadie está cuestionando Ocurre como con otras tecnologías Que solamente por el hecho de nombrarlas Ya creen que son seguras Nadie está preocupándose de la inseguridad de ese juguete Y cuando hablo de la inseguridad No solo me estoy remontando A la protección de datos, etcétera, etcétera Sino que me estoy... Inclusive a temas mucho más bucólicos Como cuando hace una reflexión Y te da algo De quién es la propiedad intelectual de eso De ellos, de nosotros Ya sé que es open Por otro lado, viene a ayudarnos Y esto ya como viejo hombre Que estuvo en operaciones En operación Yo cuando empecé a trabajar Quería ser ingeniero de sistemas Quería ser ingeniero de sistemas Pero descubrí que estando en operación Ganaba el doble Directamente Empecé de operador No tengo ningún inconveniente en decirlo Estar delante de una consola Es tremendamente duro Y entiendo que la gente Que está ahora mismo en un shock Se vaya cada seis meses No, cada tres Porque es que es una tarea Que embrutece Como decía alguien de mi familia Embrutece, envidece Y nadie te agradece Que no es verdad Entonces la IA Esta IA Concretamente Al lado de los buenos Tiene que venir a ayudarnos A de verdad automatizar Y a de verdad tener un compañero En esa soledad Delante de la pantalla De una, dos o tres Depende del tipo De pantalla que te hayan puesto Alguien que te asesore de verdad Y no creo que la que tengamos Ahora mismo Este asesorando como debe Pero sí que Sí que Creo que llegará Por el lado contrario Pues los malos Como siempre Los malos No tienen que cumplir la ley No tienen horario No tienen jurisdicción Los malos La van a utilizar Muchísimo más rápido No tienen nóminas No tienen silos De confianza De esto es mío Esto es tuyo Esto no sé qué Esto es del departamento De Pepito Manolito De Juanito Ellos trabajan Alguien de mi familia Decía que eran tan buenos Como nosotros Pero estaban del otro lado Y es así de sencillo Entonces creo que la IA Nos va a venir a ayudar Y mucho Y sobre todo Y lo más importante Hacer que los humanos Podamos investigar Y no ver datos En una pantalla Que no es lo mismo A mí hay una diferencia brutal Entre centrarte En la investigación De los datos Que tienes en pantalla Porque no te vas a ocupar nada Es que esa investigación En investigar eso Como explicaba Pablo En buscar una posición de memoria Entre centenares De miles De trillones De posiciones de memoria Y no que Ahora mismo tenemos Infoxicación De la pantalla De un término Que tú ves allí Corre las datos En resumen Viene a ayudarnos En la ciber Porque la ciber No es un problema De cap No es un problema Que un humano Sepa gestionar Excede la capacidad De un humano Bueno Hemos hablado Bueno Aquí tenemos igual En dos personas Que han estado También en el lado Del otro Bien Que son de los buenos Que están en el otro lado Aquí como veis Vosotros la IA Realmente se está usando Desde el otro lado Se reduce Automatización Requiere bastante más Que ya El Hacer todo ese tipo De tareas Como lo veis Si Nosotros ya hemos visto Como La inteligencia artificial Generativa Nos ayuda En comunicar mejor Por ejemplo Yo puedo ir A chat Para ver Me escribe Una carta En español Una carta En portugués Una carta En cualquier idioma Lo que hemos visto Es que Los enemigos De nosotros Están utilizando Esta Opción Generativa Para generar E-mails Correos electrónicos Que realmente Son muy difíciles De distinguir Lo que es Un correo de phishing Y un correo real O sea Antes Los sistemas Como Proofpoint Mimecast Y todo esto Lo que fue Correo electrónico Y el higiene De correo electrónico Utilizaba Errores De gramática Errores De ortografía Para detectar Problemas En los correos Ahora Los enemigos Están utilizando Esta potencia Generativa Para usar eso Eso es algo Muy sencillo Muy rápido Que lo han hecho Ahora Mi preocupación Con en cuanto A la integración De la inteligencia Artificial En todo Es que Yo tuve la suerte De estar En el equipo Que convenció Al liderazgo De Microsoft Que el internet Iba a hacer Una cosa O sea Antes del NT 3.51 Los drivers De TCP IP No estaban Dentro de Windows Tenían que instalar Otros de terceros Una vez Que instalamos TCP IP En el sistema Operativo Hubieron consecuencias Muy muy grandes Que no entendemos Así que Me preocupa Más que nada La integración De inteligencia Artificial En sistemas Donde la gente No entiende La consecuencia Más que La utilización De la inteligencia Artificial Por los enemigos De nosotros O sea Yo creo que Esta es la consecuencia Más cercana O sea Integración En cuanto a La flojera humana Que no entendemos Exactamente Cómo se ha integrado Este es el riesgo Más grande Ahora bien Como nosotros Hemos visto Ellos Los atacantes Van a utilizar Para automizar Cosas No sé Si ustedes Hicieron cuenta Cuántas Actualizaciones De iOS Del iPhone Han visto En el último mes Son siete O sea Que ha liberado Apple Parte de la razón Es porque Los que están Atacando Los iPhones Están utilizando Generativo O sea La artificial Inteligencia Artificial Generativa Para conquistar Nuevas fronteras Dentro del sistema Operativo Así que Eso si va A causarnos A tener que Actualizar Los sistemas Más rápidamente Así que En este año Yo creo Que eso va A ser Más rápidamente Y que no entendemos Cómo implantamos La inteligencia artificial En los sistemas Esos son Los dos riesgos Más grandes Hay un refrán En España Un dicho Que dicen Que eres Más peligroso Que un mono Con dos pistolas Es decir Cuando le estás Dando A alguien Que no sabe Cómo funciona Algo que puede Ser peligroso Se me viene a la cabeza Pues nada Y bueno Pablo Tú en este caso Has hecho uso De inteligencia artificial Para hacer alguna tarea De las tuyas ¿No? Como No lo ves todavía ¿Te ayuda? A ver Yo es que tengo Una posición Un poco Yo creo que Contra el sistema Un poco En el sentido De la opinión Generalizada Me extrañaba ¿Verdad? Qué raro Está todo el mundo Un poco Como decías Todo el mundo Vamos a morir Inteligencia artificial Etcétera La inteligencia artificial Lleva ayudándonos Años y años O sea Los motores anti-spam Que son otra cosa Más que inteligencia artificial Utilizada A la seguridad Entonces ¿Va a seguir ayudándonos La inteligencia artificial En la seguridad? Por supuesto Entramente Como decía Aaron Es un reto La parte Yo creo La parte explosiva Y la que a la gente Le está dejando alucinada Es un poco La parte generativa ¿Vale? Pero que yo en algunos casos He utilizado Me encantan esos artículos En los que dicen He usado HGPT Para hacer un malware Y que si deben dejar Que HGPT De información o no Digo ¿Qué más te das? Si te vas a Google Y tienes toda la información Para hacerlo Pero bueno Y en algún proceso He usado HGPT Y sí es cierto Que es más rápido A la hora de generar código Pero luego siempre te falta Una parte de inteligencia humana Que tienes que hacer Para juntar esos cachos De código Que hagan lo que tú quieras Es decir O sea Es que hace una semana Estaba intentando hacer Una cosa Yo no era especialista En Django Ni lo sigo hoy Pero estuve intentando Hacer una cosa En Django Y lo que me daba HGPT Lo tuve que tirar Y empezar desde un blog O sea No me servía para nada Entonces Y coincido con Aaron También un poco En lo que decía O sea Esa integración Yo creo que es Donde se van a abrir Puertas o sitios A zonas desconocidas Y donde habrá que trabajar Para securizarlo También hemos estado hablando Ahora También mucho Del mundo multicloud Son otra de las cosas Que estamos Viendo ahora Y nada Todos estos ataques Que estamos viendo Son todos ataques Cloud On-premise On-premise cloud O estamos viendo Cada vez más Ataques Puro cloud Ahora ¿Cómo lo estamos viendo? Bueno Lo que hemos visto Es que Como dije Alguien arriba Los atacantes Son como cucarachas Ellos van Donde no hay luz Y generalmente Lo que hemos visto Sobre los últimos Cinco años La mayoría De De Los corporativos No están Revisando bien Lo que está pasando En la nube Entonces Hemos visto muchas veces De que Un ataque puede comenzar En la nube Puede sacar Todos los datos De la nube Y salir de la nube Y nunca toca Lo que es la red principal Cooperativa Entonces En mi opinión Hay mucho más De esos ataques Que están pasando ahora De lo que están Siendo detectados Porque Yo diría que El 70% De las organizaciones No están monitoreando Un ataque Puro nube Ahora ¿Tú como lo eres Julio? ¿Quién esto eres? Pues Soy tan pesimista Como él Creo que La razón Es muy sencilla La gente Se está Yendo a la nube Pero sin cambiar El paradigma De cómo Construimos La tecnología Que tenemos ahora La tecnología Que tenemos ahora Nuestras redes internas Por esto A loa El que quiera Tenga curiosidad O sea La universidad Están basadas En cosas De los 70 Y de los 80 Nuestros teleprocesos Están basados En pensamientos 80 90 En el mejor De los casos Y cuando llega Y cuando llega El advenimiento De la nube Pues hay gente Que te dice No, si esto es Como un hosting Pero muy lejos No, no Es que Es un cambio De paradigma Hay algún que otro Banco Estadounidense Que lo ha aprobado En sus carnes Pero en sus carnes Porque con una llamadita Yo le llamo a eso Llamadas de socio O sea Es el típico Que un ejecutivo Que una vez fue hacker Como yo Sabe hacer Que es cortar y pegar Eso es fantástico Y le sacaron 15 millones de registros Y el tipo Tuvo la paciencia De hacer 30 millones De cortados y pegados Pero los hizo Los hizo Y se sacó 30 millones de registros ¿Por qué? Pues porque Esa compañía Concretamente Pensó Que el cloud Era Otro servidor Más que tenía En otro sitio No hay un cambio De mentalidad Efectivamente Los malos Van a donde hay Zonas oscuras Pero es que Hemos creado Entre todos Una zona oscura A sabiendas Que es oscura Es que Nos hemos ido Al cloud Habría que distinguir Y por ser buenas También tener buenas Ideas Habría que distinguir Entre Tenemos una pandemia Y nos tenemos que ir Al cloud urgentemente En Office 365 Porque si no No hay servicios Y hubiese sido Una catástrofe Yo creo Que todos nos podemos imaginar Lo que hubiese sido La pandemia Sin Netflix Sin redes Sin no sé qué A lo mejor Hasta teníamos que haber Leído algún libro Que ya hubiese sido La catástrofe mundial No hemos cambiado No hemos cambiado La mentalidad Los equipos Cuando estamos viendo Que se van Y se van Con la misma Con los mismos criterios Y con la misma mentalidad Que tenían en un on-premise Porque muchos de ellos Piensan Que la diferencia Entre un on-premise Que yo prefiero Llamarle legacy Y ya sabéis Que los legacy No se tocan No se tocan O sea La herencia no se toca Porque si la tocas Te la gastas Entonces la herencia No se toca No cambian la mentalidad Y hay que cambiar Y hay que estudiar un poco Y decir Que no, que no, que no Que es que el cloud Es un paradigma De computación Totalmente distinto Al que nos enseñaron En la universidad Y hay que gestionarlo distinto Y protegerlo distinto Fíjate Es que has puesto La palabra maravillosa Es que hay que gestionarlo Es que hay que pensar En cómo se gestiona Yo lo llamo Las dos Gs Cómo se gestiona Y cómo se gobierna Porque ya No vas a encender Y apagar tú las máquinas Lo único que tienes que hacer Es ser el responsable Nadie Te va a asumir De la responsabilidad Las dos Gs Gestionar y gobernar O gobernar y gestionar Y por ahora No estamos viendo Salgonrosas excepciones Es verdad Que las están haciendo Algunos de libro El resto Se está yendo Pues como Como veis En los memes Que hay por ahí Que las cosas Se tiran a la nube Y luego claro Cuando están en la nube A ver cuando te las vuelves A ver por donde caen Y como último Es que es un punto De no retorno O sea No va a volver Vamos a trabajar Como decía él Vamos a vivir en híbrido Los próximos No sé 50 o 60 O 70 años Claro Tú que opinas Pablo Pues voy a la misma Pensamiento Me quedo lo de las cucarachas Me ha encantado Si me permite Yo lo voy a usar A partir de ahora Citando la fuente Adelante Cucarachas Y los monos Con dos pistolas Cosas que sacamos de conclusión Las que me la apunto Y también coincido Contigo Julio O sea Es que Yo creo que la gente Se ha ido a empujones A la nube Directamente No les han dado tiempo A analizar Como hay que subir O como hay que trabajar En la nube Y estabais hablando De ese pensamiento De que es un servidor O una máquina Que está muy lejos En Amazon Pero es que pensar también Las zonas en las que Estamos hablando De serverless En la que es solo Puro código Que tú lo llamas Y ejecuta Entonces Es un cambio tal De paradigma Que tiene que hacerse Un poquito más despacio Y reflexionando Y viendo las implicaciones Que tiene Yo además En este sentido También por las conversaciones Con clientes En muchos casos Hemos visto que Técnicamente No tenían clara O cuál tenía que ser Misericordia a la nube Pero desde arriba Les ha venido Económicamente Te interesa Y se ha impuesto A veces Con lo cual A la gente Que tiene que gestionarlo Gobernarlo Etcétera Les pelle un poco A traspiés O sea Es algo que Ahí también hay otro Cambio de paradigma Que es Que tampoco Cuando hablamos Y hay Desde el mundo De la consultoría O del asesoramiento Que prefiero Es donde lo ves bien Tú mueves a la nube Una Alguna tipología De De accesos A base de datos Que me ha encantado Pablo Gracias Soy un contrario A las bases de datos Relacionales Por mí Las quitaría a todas Todas A todas En SQL En SQL Y fíjate Yo di SQL En la universidad Como la ovedad Y cuando llegan arriba Son consumidoras De millones De MIPS O de como se facture Como lo queráis Entonces Van y te arruinan Porque dicen No, subimos al cloud Para ahorrar No, no Como tengas En algunos cloud Como tengas Accesos millonarios De bases de datos Cada vez que acceden Microsoft Amazon Y Google Dicen Seguro, seguro Seguir subiendo Acesos millonarios De bases de datos Que yo La factura Al final de mes Te la voy a mandar Y anda Eso es como la luz Anda que le puedes decir Oye que yo no consumí Todo esto El estudio De subir a la nube Porque es más barato En la experiencia Que nosotros tenemos Desde luego En muy pocos casos Ese es uno De los drivers Para hacerlo ¿Habéis llegado A recomendar a clientes No migrar? Sí Fíjate lo que Tardo en contestarte Es uno de los drivers Que yo creo que Todo el mundo ha utilizado El concepto económico Para irse a la nube Y yo creo que no se han parado A hacer un Excel De decir Oye Esto realmente es más económico Comprarme el servidor Y tenerlo aquí en casa Y lo que hemos hecho En tendencias Por ejemplo En los años 80 Toda la computación Estuvo concentrado O sea Los sistemas de DEC Digital Equipment Systems O sea Fue un ordenador Y una red Y pantallitas Estamos Y luego A través de Windows Fuimos a Modelo distribuido Y ahora Por la nube Estamos llegando A concentrado De nuevo Pero en unos 10 años Vamos a ir De distribuido O sea Vamos cambiando Cada 10 años Y entre medias Es una de las preguntas Que me han hecho A mí a veces Y me han puesto En un brete Porque digo Buf A ver por dónde Sago yo aquí A contestar La IA Nos va a ayudar En todos estos procesos Que tenemos Dentro de la cadena De suministro Porque todo el mundo Está pensando en ellos Son complejos Cómo lo hacemos Es algo muy difícil De resolver Porque son puntos Donde no tienes mano O sea No sabes Cómo ponerte ahí Hay algo que podamos Hacer en ese punto Y yo además aquí Pregunto Con toda la ignorancia Os lo digo tal cual Te va a Yo creo que sí Creo que sí Que te puede ayudar Pero sin olvidar De que te va a ayudar Como si fuese Alguien que sabe Un poco más que tú Ni más ni menos No es una panacea No te lo va a resolver No te va a securizar Hemos hablado hoy Mucho de firewall Yo soy uno de los Que siempre bromea Y dice que los firewalls Se inventaron Para que no salieran No para que no entraran ¿Qué? Leeros el libro de Cheswick Leeros el libro de Cheswick Repelling de Willy Hacker Es para que mis compañeros No salgan Y me coman En el ancho de banda La IA Cuando se está hablando De la cadena de suministro Es como si fuese Lo que dicen Los ingenieros de Telecom La famosa pulga de Benito Que ya sabéis Que elimina Todos los problemas De las radiofrecuencias Una vez al año No, no La IA Es un asesor más Es un asesor más Que te va a dar Más opciones Y que te va a dar luz En algunos de los puntos Como él bien dice Donde puede haber Cucarachas así de gordas Como la de Marra Pero solo es un asesor Que no es una solución Es que en sí No es una solución De nada Por lo menos En nuestra opinión Sí Lo que yo veo Es la consecuencia De nuestro Del ambiente De trabajar Trabajar como equipos De seguridad ahora Nos falta coordinar Información Entre diferentes Comunidades Por ejemplo Ayer estuvimos Con un grupo Los de identidad No estaban trabajando Ni comunicando Con los de red Entonces yo creo Que el futuro Se basa en Mejor comunicación De los defensores Porque los atacantes Están comunicando Entonces nosotros Tenemos que mejorar Nuestra comunicación Para superar Los desafíos Yo creo que En la cadena de suministro Por un lado La inteligencia artificial Como decía Julio Es que el problema Que yo creo que Mucha gente La está poniendo Como el único decisor Y no puede ser El único decisor Tiene que ser Una fuente más De información A la hora que una persona Tome la decisión Yo creo que te puede ayudar Como un proceso más De automatización Esa evaluación De proveedores Pero al final Esa evaluación Tiene que ser Más o menos Una evaluación compartida Entre el que requiere El servicio Y el que lo está dando De esa forma Es como se va a generar La confianza Y en la que Pues oye Puedes trabajar En que esas cadenas No se rompan Bueno, pues yo creo que ya Son menos diez Justo para ¿Una pregunta puede ser? No Por favor Por favor Bueno, es una pregunta A los cuatro Y tiene que ver Con el Estado Es decir Hablamos de soluciones La empresa privada Plantea muchas soluciones De seguridad Para defender Las infraestructuras Pero tenemos limitaciones Hay países Que están inyectando Tráfico directamente En la red Y haciendo Scouting De otras redes Nacionales Estos son ataques Que están llegando Y que no se están parando Es decir Nosotros no tenemos La posibilidad De parar En intercambios De SMS Que hay entre Corea del Norte Y Telefónica Para que vienen SMS Suplantando al Banco Popular Por poner un ejemplo Entonces Necesitamos Más regulación Necesitamos Que alguien nos ayude A defendernos De lo que está pasando Realmente Fuera de nuestras fronteras Con respecto a las que Se produce En la nuestra Como pueda ser En Estados Unidos Puede ser en España O en el mercado común O sea Veo que las iniciativas Legislativas Han avanzado mucho A nivel europeo Pero no acaban De terminalizar Y no acaban De darle el poder A los Estados miembros ¿Cómo veis Que nosotros Afrontemos Como empresas Privadas Toda esta guerra Cibernética? Bueno Yo voy primero Yo tengo la opinión De que las cosas Se van a empeorar A nivel internacional Geopolíticamente O sea Porque Cuando fuimos Por primera vez En internet Pensábamos De que el internet Va a ser Esta tecnología Unificadora O sea De que iba A cruzar fronteras Iba a superar El conflicto Geopolítico Ahora hemos visto De que El internet Ha llegado A ser O sea La espada O sea En vez de ser Escudo Es espada Entonces yo creo Que se va A disminuir La utilidad La utilidad Del internet En los próximos Cinco años Vamos a ver En inglés Nosotros tenemos Un dicho De Balkanization La balkanización De un ambiente O sea De que gente No va a confiar En internet O sea Se van a Interrumpir Las conexiones Y cuando pase El conflicto Entre los Estados Unidos Y China El internet Se va a romper Y porque Este conflicto Va a causar De que van a cortar Líneas Van a cortar Fibra O sea Van a dañar Físicamente Cuando pase Su conflicto Con entre Cuando pase La guerra En Taiwán Va a pasar Tarde o temprano Entonces En este momento Ciertos países Van a aislarse En ciertas redes Por ejemplo Va a haber Una red Ya lo hemos visto En Rusia Rusia tiene su propio Internet O sea Tiene su propia cosa Es completamente Separado del mundo China va a tener Su propio internet Va a estar Completamente Separado Entonces En los próximos años Vamos a hacer Vamos a ver La separación De las redes Y eso nos va a ayudar Luego En re-implementar La regulación O sea Vamos a tener En este momento De interrupción Vamos a tener La oportunidad De implementar La regulación Que debimos De haber hecho Hace 20 años Entonces Desafortunadamente Vamos a sufrir Por un tiempo Pero ojalá En 5 o 10 años Se ha mejorado Mi opinión Bueno yo creo Opino bastante Como él La regulación Normalmente Siempre va detrás Del delito Y en este caso El delito Lo que ocurre Es que es planetario Entonces Pues No podemos Ni siquiera Somos capaces De ponernos De acuerdo En una En un territorio Pequeño Que puede ser La UE Yo soy En la parte De la UE Si que soy muy optimista Porque desde Bruselas Y desde Luxemburgo Si que Están moviendo Las cosas Y están yendo Deprisa Quizás La pandemia Ayudó A que la gente Que está en Bruselas Y en Luxemburgo Se sintiese Tan aislado Como nos sentimos todos Y perdonad Que me vuelva A referir a la pandemia Porque hizo Nos hizo ver A los seres humanos Que no somos capaces De acotar cosas Porque es que viajamos Porque vamos en un avión Pues eso es exactamente Igual que la red A lo mejor Se retoman Viejos conceptos Que teníamos en España Del punto neutro De Hispanics No lo sé Pero sí que O se empiezan a criterizar Que empieza a haber Ya legislación Y se empieza A criterizar Y a tener redes Que no están Por la misma fibra Por decirlo De una manera sencilla ¿No? Lo que no veo Lo que no veo Es lo que lideraba Holanda Y lidera Que es Que la empresa privada Tenga capacidad De responder Si conocéis El manual de Tallinn Solo en Holanda Puedes responder A un ataque En el resto del mundo Hay que encajar El golpe Y registrar Y bueno También Pero para eso Tenemos las fuerzas Y cuerpos de seguridad De Estado Y lo que está Por encima de ello Que es Cuando una cosa pasa De una empresa privada Y yo he estado Si lo sabéis He estado Muchísimos años 31 años En el lado En el lado Donde estáis vosotros ahora Cuando se te sobrepasa A ti lo que tienes que hacer Es levantar el teléfono Y que venga alguien Yo siempre decía Oye si pasa esto Esto es un problema Del Estado Yo tendré un problema Como entidad que soy Pero es un problema Que tiene que ayudarme A resolver el Estado Por un lado Soy muy pesimista Es verdad Que ese conflicto Va a ocurrir Porque tiene que ocurrir Pero soy muy optimista Con respecto A la regulación europea El enfoque que tiene Europa Ahora me parece el correcto Llega tarde Quizás Pero es el correcto Yo opino un poco Que la legislación También tiene que dar Capacidad de respuesta En determinadas situaciones Yo quizás aquí Voy a dar una opinión Un poco más de cuñado Porque en esa parte Que has dicho Del SMS No es mi fuerte Y no estoy yo Muy puesto Pero se me viene a ocurrir Que digo yo Que si están haciendo Un spoofing De quien es el remitente Del mensaje Igual lo puedes cortar Lo que pasa es que Hay determinadas leyes De comunicaciones Y demás Que nos dan mucho miedo Abrir y modificar Y creo que es que Tenemos que ser capaces De sobrepasar esos miedos Y llegar a afrontar cosas Diciéndolo claro Es decir No te estoy espiando Estoy defendiéndote ¿Vale? Y tiene que haber cabida Dentro de esa ley De las comunicaciones Que quizás es la que te impide Hacer esa respuesta O ese bloqueo Buenas preguntas Gracias por la pregunta ¿Alguna más? Se ha puesto muy interesante La cosa ¿No tenía más preguntas Para la mesa? Bueno pues nada Entonces Muchísimas gracias Yo tenía una pregunta Que era que Se habla mucho De la nube Se habla mucho Sobre todo Redes IT Pero que opináis De la problemática De infraestructuras Otejas Porque al final Son infraestructuras Normalmente Muy críticas Y en las que Por mi experiencia Que no hay muchas No hay protocolos De respuesta La relación Software-Hardware Súper anticuada Y al final Son infraestructuras Muy críticas Y que Llegado el caso Pueda afectar incluso A No solo a Líquido de información No solo a Gran software Sino incluso Poner en peligro Ciertos sectores Vidas humanas Centreras nucleares Y etc ¿Qué opináis Sobre la ciberseguridad En ese tipo de red O en ese tipo De infraestructura Tan específica Como son las redes sociales Bueno Por dos años De mi vida Me dediqué Solamente a esto Al salir de Microsoft Por dos años Trabajé en el gobierno De Estados Unidos Y investigamos Qué tan débil Es esa infraestructura Y Producimos Un montón De periódicos Y guías Y cosas así Eso fue En el 2008 Ok Ahora estamos 15 años Después de hacer esto Solo La décima parte De los proveedores De los servicios Han hecho algo En cuanto a lo que dijimos Así que A causa de que Los tiempos Son tan largos Que utilizan Esos sistemas O sea Estamos viendo Un proceso De décadas Para poder Mejorar los sistemas Entonces Tenemos que motivar Los dueños De la infraestructura Que son Compañías privadas Tenemos que motivarles A través de Bajar los impuestos O Cambiar las regulaciones O mejorar Sus modelos De negocio Es la única manera De acelerarlo Porque De esta manera Y la verdad Los Estados Unidos Estamos adelantados Por como 5 años Que Europa Por la investigación Que hicimos Yo diría De que La única manera De acelerar Esto Es realmente Cambiar El modelo De negocios De proveer Los servicios Que dependen De esa infraestructura Y eso Es asunto Ya económico No ciberseguridad Entonces Fuera de mi experiencia Bueno Yo Estoy de acuerdo Contigo Evidentemente No puedes aplicar La misma regla De protección De parchado Pongo un ejemplo Que me ponía A mí el otro día Alguien Con un sistema De tomografía Axial computerizada Que llevaba 9 años Sin parcharse Es que Si lo parchamos No podemos asegurar Que no se muera El paciente Entonces Creo que Que hay suficiente tecnología Como para cambiar Y perdonadme Que vuelva al paradigma Eso estaba Estaba pensado Cuando no había atacantes Como decía el compañero Antes Desde Corea Intentando Apagar una central nuclear Hay que pensar En que eso lo tenemos Y que la tecnología Que hay disponible Pues a lo mejor No te permite Protegerte Del no tener que parchear Simple y llanamente Creas algo delante Que simula Que estás parcheado O sea Hay centinares De nuevo Hay que pensar En que Esas infraestructuras Son vulnerables Yo con eso Me conformaría Solo con que Todo Toda la industria Pensara que de verdad Es vulnerable Y no dijera Pero que va a pasar O He puesto un firewall Entre la red de mando y control Y es un caso real Que le ocurrió A una gran compañía De aviónica Que había puesto un firewall Entre la red de mando y control Y la red de entretenimiento Entonces Pues Es que sabéis De quien hablo Entonces Oye Lo que tienes que hacer Es tener dos redes Y que ni se vean Que los cables Que los cables No estén ni cerquita Porque seguro Que hay alguien Que por inducción magnética Es capaz de hacer un puente Entre uno y otro Y estamos hablando De cosas que se pueden hacer Hay que cambiar el criterio Hay que De nuevo Hay que pensar En que esa infraestructura Protege humanos Protege un país Debe ser protegida Por una entidad Privada Y esa entidad Privada Tiene que saber Lo que tiene entre manos Mi caso La verdad es que Me gusta la pregunta Porque yo empecé Profesionalmente Trabajando en una empresa De gestión logística De almacenes Entonces hablábamos Con muchos PLCs Y hablabas Comunicándote directamente Con un socket Al que le ponías Un 1 y un 0 Para que le diera un guantazo A una caja O no Era una cosa Tan loca como esa ¿Cuál es el punto de vista Que tengo sobre esto? Coincido con Aron O sea Son sistemas Además depende mucho O sea Yo te digo Sistema logística Le das cajas Tomografías Centrales nucleares Etcétera Son cosas muy diferentes Y que hay que estudiarlas Cada una por separado Coincido con Aron Además son procesos Económicos Que hay detrás Que se planifican A 25, 30, 35 años Y en casos igual Por ejemplo En los que se están Envasando inyectables Cosas que se inyecta la gente Hay un proceso De certificación del sistema De que ese sistema Funciona bien Y no mete impurezas Y funciona calibrado Como tiene que calibrarse Y simplemente El modificar uno De los ordenadores Te implica otro proceso De certificación Otra vez esa línea Entonces si por cada parte Tienes que certificar la línea Se te va al carajo El proceso El plan económico ¿Cuál es el punto Yo creo Donde se ha ido Un poco todo de madre? Que ya te digo Esto lo trabajaba Pero trabajaban las almacenes Que no estaban conectados a internet Estaban fuera de internet Eso no estaba conectado A ningún sitio Entonces bueno Pues ahí puedes relajar Algunas medidas de seguridad Si decides conectarlo a internet Tienes que obligar También de alguna forma Yo creo que aquí La legislación O la regulación Puede ayudar A que estas cosas Se tengan que actualizar Y que no me digas Que es que no sabes O no puedes No Tienes que actualizarlo Probablemente Eso es lo que te va a llevar Para que tenga un coste mayor El sistema Y si no lo puedes actualizar Y no puedes poner Un usuario de contraseña Para ese socket O no puedes poner Un protocolo seguro O cifrado Para estas comunicaciones Pues no puedes conectarlo a internet Y ya está Tienes que asumir Otro tipo de costes Porque la comunicación De estos sistemas en internet Principalmente Es para reducir Unos costes de mantenimiento O de monitorización Entonces pues Tienes que tomar Una larga de decisiones O gastas en actualizarlo O no lo conectas Es un poco también Opinión talibán En la cual No tengo que No estoy en la posición De alguien que te dice Pues ahorras costes Y sigues ganando beneficios Agondando en esa posición talibán Hay algún proveedor de cloud Que cuando tiene que cambiar Las tablas BGP Un técnico tiene que coger un coche Se va con los chips Y se hace 300 kilómetros Podría actualizarlas De manera remota Lo pongo como ejemplo De cuando se cambia el criterio Y el negocio Tiene que soportar eso Y si no Pues no sigas en este negocio ¿Alguna pregunta más? Y no esperéis A que diga muchas gracias Para decir que queréis hacer otra Ninguna más? De verdad Bueno pues ya está Creo que ha sido un lujo Teneros hoy aquí La verdad El char ha sido muy interesante Y bueno Vuestras aportaciones La verdad es que hoy Han sido muy buenas No sé qué conclusiones sacar Siempre la primera La de Nunca le he dicho Un mono de dos pistolas Es una de las primeras Quizá Bien No tenéis por qué ir a la cloud Por narices Ni porque está de moda Ni porque hay que subirlo Que la Illa Nos ha cambiado la vida Pero que no tiene por qué ser mala Simplemente no la está cambiando Y no sé si queréis Si queréis alguna más Que hay que automatizar mucho Y que automatizar mucho Y yo añadiría La que ponía por aquí Que esto va a ir a peor ¿Esto perdón? Esto va a ir a peor Va a ir a peor Y ya no vamos a comer Perfecto Pues lo dicho Como dice Julio Vamos a comer Muchísimas gracias Y nada Os esperamos arriba Hemos preparado el picoteo Arriba en el jardín Que nos hace muy buen día Gracias Gracias